La Bajista Si nos quieren escribir al candymx.com les podemos regalar un mp3 Estamos grabando nuestro primer disco en el estudio 666 que es el estudio de Miki Widobro y de Diego Aguirre Va a salir a principios del próximo año Ya tenemos una canción grabada con Diablito Records, lo grabamos el año pasado y es la que le regalaríamos si nos escriben un mail Salimos en la segunda edición del primer acoplado de Diablito Records, donde salen grupos como Bengala, el Tanque, el Suez Vayan a nuestras tocadas, eso la van a pasar bien Nos conocemos en la escuela, somos amigos de la infancia o de la adolescencia Fue también nuestro primer grupo, IUDES, y aprendimos a tocar juntos Exacto, ya ha ido evolucionando, pasó de hobby a ser casi una profesión para nosotros Obviamente nos dedicamos a otras cosas porque ya saben que aquí no se puede indicar a eso nada más Hola, ¿cómo están? Seguimos aquí en Yo Mente Ellos son Candy, una banda bastante chida de punk, neo punk, híbrido de punk, post punk ¿Cómo se ve la música en otros países y cómo se ve aquí en México? Obviamente tiene sus mañas aquí, llamamos un retraso político, un retraso musical, un retraso de absolutamente todo, ¿no? A pesar de que todo lo podemos lograr hacer a un nivel profesional Ella se está como... Claro, yo diría que ahí nada más sería un poco más profesional todo Obviamente aquí hay menos dinero, más gente y más gente con bandas Allá hay más dinero, menos gente y menos gente con bandas Y una mayor educación musical Pero que no necesariamente no significa algo, yo creo que aquí tiene muchísimo el encanto Aquí hay mucho talento también Mucho encanto y cada quien tiene la opción de hacer música, ¿no? Puedes llegar a un lugar y tocar, simplemente, eso es grandioso, ¿no? En otros lugares tienes ya las puertas cerradas si es que no te dedicaste desde chico o a cierta edad Aquí las puertas están abiertas para todos en cualquier momento ¿Qué hace Candy para resalir en el movimiento de la música? Que es un poquito una combinación de suerte, de echarle ganas y de tener talento Siempre tratar de ser distinto, entonces se puede hacer algo nuevo en estas épocas Pero sí mínimo tratarlo o no de apegarte a algún tipo de fórmula Siempre hay algo que tienes que decir, ya sea musicalmente o con letras En nuestro caso es más musicalmente y sí tenemos algo que decir Musicalmente en este momento en México Si cada quien es honesto sabe cuando plagia algo, cuando roba una idea Somos una banda honesta ¿El disco que recién están grabando va a salir de manera independiente o ya están firmados con alguna disquera? Coqueteamos con una disquera Por mucho que salga con esta disquera independiente O sea, nos va a costar a nosotros, nadie nos va a estar sponsoreando, ¿no? nuestro trabajo Nosotros vamos a tener que dedicarnos a hacer todo Para que una disquera se fije en un grupo es difícil Después ya cuando se fija y lo firma, la banda se lleva muy poco porcentaje de todo el dinero que se embolsa la disquera Ahorita nada más podemos especular porque no hemos ganado ni un centavo hasta ahora Al contrario, muchas veces se pierde, ¿no? Sí, exacto, o sea, sí hemos ganado de repente en tocadas O que vendes uno que otro disquito hecho en casa y esas otras cosas Creo que tenemos más chance con disqueras independientes en general Porque se enfocan más en los pocos grupos que tienen Las disqueras grandes ahorita no le estamos sirviendo a eso Fin de cuentas es una pérdida ya para todos, ¿no? los discos No creo que sea una ganancia ni para una disquera grande ni para nosotros podría serlo, ¿no? Estamos hablando de que una banda en México de tamaños medianos grandes está vendiendo no más de 10.000 discos Lo cual es una cantidad bastante pequeña Para todo el trabajo, para todo lo que cuesta hacer una grabación en tiempo de estudio El movimiento indie empezó siendo un 100% de rock con instrumentos Ahora se está mezclando ya mucho con el electrónico Ustedes están a favor del electrónico, lo usan, lo usarían De hecho a nosotros nos gusta mucho la electrónica No estoy ni a favor ni en contra, o sea, yo creo que hasta sería algo que podríamos incorporar en el futuro No ahorita, pero sí Una opinión muy personal, estamos con el punto más alto del DJ y el sismo, ¿no? Donde el DJ es lo más importante Y la mezcla entre rock Es el rockstar, el DJ Sí, sí, sí La mezcla entre rock y un DJ es algo muy seductor para todos los grupos actualmente Todos incorporan algo que tenga que ver con el DJ Pero bueno, como todo, llega a un punto al más alto, va a tener que bajar Estamos a pocos años de que explote realmente algo de nuevo muy rockero, ¿no? No necesariamente fuerte, pero sí muy rockero, llegando a las bases El disco es plasmar alguna parte de la banda Pero la esencia en sí está en tocar en vivo Donde puedes percibir el feeling de una banda Lo mejor es tocar en vivo, sin lugar a dudas Claro que estar en un estudio tienes un encanto, ¿no? Porque es donde puedes ser más creativo, ¿no? Es donde tienes un tiempo para decir, ok, quiero que suene así Quiero que suene de otra manera En vivo simplemente es muy emocional Lo que ya sabes, es miserable Ahorita en nuestra grabación, sí tratamos de que estés entre ciertas bases De lo rockero, de lo electrónico, de lo preciso, de la exactitud Y en vivo es totalmente distinto Tenemos una actitud de punk Que salga como salga y que sea de la mejor manera Hay que ser crudos, ¿no? Lo más divertido es tocar, ¿no? Y una gira, uff Han tocado ya con bastantes lados muy grandes Digo grandes para bandas que son independientes Lugares que son difíciles de conseguir cuando apenas vas empezando ¿Cómo se les ha dado todo eso? Obviamente mucho trabajo Y juntarnos con las personas adecuadas También fue mucha suerte El tocar el aeronario Y los lugares así como grandes Ha sido nada más de contactos Y de que nos hablan Ya llevamos un par de años La banda ya tiene un cierto grado de madurez Hace un par de años Entonces también hay ciertos lugares Que nosotros no se nos hacen tan grandes Sí creemos que tenemos el potencial o la capacidad Para tocar en ellos Pero no sé si hemos tenido poca suerte O más bien no ha sido nuestro momento De alguna u otra forma se ha retrasado mucho Nuestro primer disco, por decirte algo O el que la gente nos conozca realmente Pues ha ido bien para ser una banda Que todavía no saca su primer disco Y ya tocar en esos lugares Claro Por las personas que están grabando el disco Supongo que es tener bastante calidad Claro Nos honra Este Nicky Widobro Y llegó aquí trabajando con nosotros Pero te digo eso Llegó nuestro momento Era algo por lo que hemos trabajado Por lo que hemos luchado Y en lo que estamos listos ¿Qué discos se llevarían si se fueran una...? No, es broma Un chiste bien local Parece que nos conocimos hace media hora o no Ellos fueron Candy Les agradecemos mucho esta entrevista Y ahí nos vemos Gracias Gracias